Nosotros hemos analizado la obra desde un enfoque teatrológico. Más allá del análisis dramático de composición, nuestros criterios e inquietudes van dirigidos a la puesta en escena de la obra, causando todo ese tipo de conflictos después entre las personas que hacen las reseñas de las obras. En esta investigación, además, la puesta en escena está concebida no en un sentido universal o atemporal del término, sino intentamos confrontar la realidad específica de una escenificación que explora el encuentro tecnológico. Y como secuela, no solo de Traderón, sino del todo el teatro barroco en la segunda mitad del siglo XVII. Recordemos que el concepto de edificio teatral, tal como lo concebimos hoy en día, nació precisamente a partir de las innovaciones italianas surgidas a finales del siglo XVI y que se expandieron por Europa en el siglo XVII. Tanto las historias de caballería, andante, como aquellas de la mitología antigua, ofrecieron abundante material para concebir los suntuosos espectáculos que se representaban sobre los escenarios a la italiana que presidía la corte madrileña. Así pues, la secuencia descriptiva de la guerra civil en Tartaria, la tierra venida Viris, fue escuchada por los espectadores muy al principio de la obra, pues se inicia en el verso 119. Como antecedente de la acción escénica, Lita Viris, quien ha llegado con su séquito por un castillo volador, se presenta ante dos caballeros como princesa y posible heredera del tron Tartar. Explicando que en su patria podían gobernar tanto hombres como mujeres y que era el rey quien designaba al sucesor basado en los méritos de cada hijo o hija, cuenta entonces cómo su padre muere sin poder revelar el nombre del heredero entre el meridiano, su hermana y ella. Así describe el levantamiento de armas de su pueblo. Dejó en duda la elección y en bandos parcial y libre la flebe que alborotada por las calles se divide, diciendo unos meridiano viva y otros lindavibis. Llegó la pasión a extremos tales que en guerras civiles la Tartaria ardió. Ya eran las campañas apacibles de flora, selvas de Marte, pues variados los matices, tal vez murieron claveles los que nacieron jazmines. El vocabulario utilizado para describir las batallas es recurrente en otras obras palerrianas y lo hemos visto bastante en el Congreso. Recordemos por ejemplo la guerra civil, descrita en la vida de sueño, cuando el reino de Basilio se divide en dos, apoyando a unos Astolfo como heredero, otros asipismundo, o en la Isla del Aire, la segunda parte, cuando el apoyo del reino se divide en Semiramis, disfrazada de Ninias y Lidoro. La importancia dramática del fragmento de la guerra no debería pasar inadvertida. El caos que reina en Tartaria debe comunicarse al público para que se pueda entender el porqué de toda la acción dramática. Además, esto es importante, refuerza la decisión de resolver el conflicto por medio de un solo torneo entre caballeros en vez de continuar una guerra muy rica y exhaustiva. En la novela de Artúñez encontramos varios duelos uno a uno a lo largo, que es una novela grande de 1.500 páginas, y encuentros bélicos de pequeños grupos que nos sirven de referencia para las escenas de nuestra obra. Pero en el capítulo 38 del libro tercero, podemos leer la descripción de la batalla decisiva entre griegos y tártaros, en Constantinopla, extensión 36 páginas. Las violentas imágenes que aparecen en la novela tienen características distintas a las presentadas en el lenguaje teatral. El lenguaje narrativo permite el uso de más detalles, además de la exageración o la hipérbole de las acciones guerreras, que los romances de caballerías mantenían la imagen fluenta en la superficie de toda la narración. Veamos un ejemplo. Como el encuentro de estos seis caballeros, primero se encontraron seis caballeros, fue hecho, luego las dos haces fueron juntas, y fueron tantos los muertos que cayeron de una parte y de otra, que ya los vivos no podían pasar, sino por encima de ellos. Y con el polvo que levantaron, ninguna cosa casi se veía, sino los muchos caballos y elefantes que salían sueltos de la prisa. Y ciertamente era cosa de gran lástima oír los gritos que daban los heridos, que muchos de ellos que pudieran sanar sin se poder levantar, recibían muy triste y desesperada muerte entre los pies de los caballos. De modo que Calderón trabaja con este tipo de material novelesco para la concepción de su obra, adaptándolo a los espectadores del siglo XVII, quienes con su actividad conocían la fábula, aunque no la hubiera leído, porque ya había pasado de moda. En ese proceso de reescritura, Don Pedro selecciona el material conveniente y lo reestructura con nuevos hilos en la tensión dramática. Los versos en voz de Linda Vibis describen la guerra ocurrida en un tiempo anterior al inicio de la obra. Encierra el porqué Linda Vibis se ve forzada a recorrer el mundo en búsqueda de los mejores caballeros para encontrar quién venza a su hermano, Meritia. Gracias. Gracias.